Él es el número uno de la Zumba en el país, estamos hablando de Hugo Bendieta, bienvenido. ¿Cómo estás, Zubito? Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Qué placer. No, por favor, un gustazo, gracias por invitar. No sé si me quedé corto con el país, porque tu carrera en la Zumba es en Sudamérica. Y es mundial, en todo el país se baila y gracias a Dios en Tucumán pegó muy bien hace un par de años. Así es. El privilegio de ser el primero. El primero. Así que gracias a Dios, ahí estamos y como dijiste vos, es algo que se mantiene allá en el tiempo. Pero fue así, amigo, o sea, comenzó como parecía que iba a ser solamente una moda. ¿Viste? Cuando salió el reggaetón, después desapareció y volvió a entrar. Claro, pasa que... Y después empezamos a encontrarle las cosas positivas que traía en el cuerpo a hacer Zumba. Fue un trabajo de hormiga, fue difícil al principio, era tocar muchas puertas en todos los gimnasios. En todos los gimnasios me cerraban las puertas, la verdad, porque no se lo conocía. O sea, uno no entendía eso. Entonces me animé, yo alquilé un salón solito y arranqué solo así, hasta que esto se hizo muy masivo, se hizo explosivo. La gente cada vez lo pedía más y más y más y más. Y hoy en día todos los gimnasios, ningún gimnasio que no tenga clase de Zumba... Claro, es impresionante. Me he hecho, como quien dice, se hizo un buen trabajo y eso ayudó a que muchos, incluido yo, podamos cumplir muchos sueños, podamos vivir de esto. ¿Qué sueños cumpliste, Hugo? Y de todo tipo he logrado viajar por, no te digo todo el mundo, pero conozco todos los países de Sudamérica, he estado en Estados Unidos, seis veces, algo que para mí era impensado. He podido estar en lugares que jamás me hubiese imaginado que podía estar. Yo siempre, yo vivía cerca del hotel que está acá en el Abasto y yo cada vez que pasaba decía, algún día voy a trabajar en algún lugar que pueda dormir en esos hoteles. Y he dormido en hoteles 10.000 veces más grandes y mejores. O sea, con televisor en el baño tenía. Y todo tenía que ver con el perfeccionamiento, mejorar cada día, traer nuevas técnicas y demás. Si tuviéramos que definir la Zumba, porque algunos creen que es solamente baile, pero se trabaja íntegramente, ¿no? Es que principalmente Zumba es un entrenamiento, es un programa de acondicionamiento físico donde está disfrazado con el baile, digamos. El baile es la excusa porque a quién no le gusta bailar, digamos, ¿no? O sea, es el enganche, el anzuelo como para que tanto, como quien dice vulgarmente, Doña Rosa pueda hacerlo o la bailarina profesional. Por eso es importante, es importante de que... ¿Los pataduras también lo hacen? Por supuesto. Ah, perfecto. Sí, el que mejor baile es el que más se divierte y el que mejor lo hace. Ahora, antes, al comienzo yo lo he notado acá en Tucumán que tenías muchas alumnas. Es como que el varón poco a poco se iba sumando, ¿o no? Y la mayoría son mujeres, un 98% de las alumnas son mujeres en su mayoría. Y lo malo es que la mayoría de los instructores somos varones. Entonces, yo tengo un grupo de amigas que no las voy a mencionar, pero que iban principalmente para verlos a los profesores. Ah, bueno, Karina era alumna mía, así que... Ah, mirá vos, Karina. Ah, la Karina, bueno, ya vamos a hacer las clases con Karina, entonces. Claro. Y era una de las primeras, sí, hubo un montón. Mucha gente del medio era alumna, es más, creo que la gran mayoría comenzó ahí conmigo, así que bueno, más bien gracias a todos ellos, ustedes, que han difundido esto, se logró también la masividad de esta actividad. Entonces, siempre agradecido al radio, a la televisión, a los diarios que hicieron posible... A todos. Claro. Ahora, con respecto al tema de la Zumba, ¿hay alguna contraindicación? ¿Alguien que no pueda hacerla? Lo bueno de esto es que, no, que lo pueda hacer todo el mundo, obviamente, adaptado a cada persona y a cada situación. Sí. Para cada persona hay un estilo, digamos, por ejemplo, Zumba regular es de Zumba que todos lo podemos hacer. Después hay Zumba Gold, que es adaptado para adultos mayores o personas con movilidad reducida. Zumba Kit para niños, en el agua, con Zumba. Lo más exigente hay Strong Nation, que es una prima hermana de Zumba, que hizo otro programa, pero también para entrenar. O sea, está adaptado para que todos los puedan hacer de alguna forma. O sea, a mí me ha tocado dar clases. Yo he tenido alumnos no videntes, he tenido alumnos de dos casos. Y es una exigencia doble para vos, ¿no? Y era una identificación verbal y te iba acompañado de una persona que lo ayudaba. Fue muy, muy lindo. ¿Él puede aprender a bailar Zumba? Yo he bailado con vos Zumba. ¿Sí? ¿Has hecho un par de... Ahora vas a bailar, ¿eh? Vamos a... Claro. Es importante recargar que la gente que está viendo el programa, que no haya o nunca hizo esta actividad, sepa elegir el instructor que va a tomar sus clases. ¿Por qué? Una cosa, como vos dijiste, es poner la música y ponerse a bailar así nomás. Y otra, está la parte técnica del por qué funciona esta actividad. O sea, para que uno baje de peso, tonifique, de alguna manera, tiene que haber ciertas condiciones a la hora del armado de una clase. Claro. Si hay que bailar, pero también hay la parte chifnes, como quien dice. Así que es importante que elijas el alumno, el profesor, que esté certificado. Bueno, amigo, ¿y por dónde sigue tu año? ¿Vas a viajar en este 2021? Y el año pasado, obviamente, parado. Totalmente, a través de lo virtual, sí. Y ahora hicimos una pequeña gira por Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Paraná. Estuvimos ahí haciendo clases todos los días y además certificaciones. Así que los que quieran ser instructor también se comunican conmigo. Yo soy la persona que me tocó la zona del norte para hacer las certificaciones. Vamos. Va a haber una en mayo, si no me equivoco, presencial, que volvemos a las presenciales de a poquito. Así que tengo una en el 10 de abril virtual. Así que si quieren ser instructor, se comunican conmigo y ya está. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ideal todo esto, ¿eh? Vamos a hacer algo. Sí. Vamos a hacer algo. Vos tenés Smart TV en tu casa. Me gusta charlar, pero vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. A ver, vamos pasando por acá. A mí me prometieron un Smart TV bailar. Sí, vamos pasando por acá. Vamos pasando. Entramos. Vamos para allá, Emi. Somos una banda, por eso una clave. Vengan para acá, vengan para acá, chicos. Vengan para acá. Y acá va a quedar con nosotros. Venite para acá porque vamos a charlar un poquito con quien se ha transformado sin duda en la reina de Tucumán en cuanto a cumbia, en cuanto a cuarteto. Guaracha también porque hace de todo. Bienvenida. Un aplauso para ella, Jessica Tamara. Gracias. Estoy muy feliz, muy feliz de visitarlo. Carlos, muchos éxitos para todos. Bendiciones. Quiero darles las gracias enormemente a todo mi Tucumán querido por seguir confiando en mi talento hace 15 años, presentando obviamente oficialmente séptimo disco titulado La Gran Señora, que ha sido un éxito en todo el país. Así que estoy muy feliz recorriendo, llevando toda mi música y en especial a todos mis hermanos tucumanos por confiar en mí, por el trabajo que me dan todos los fines de semana. Así que estoy muy contenta. Y además a través, uno puede ver a través de las redes sociales el amor y el cariño que te tiene la gente, Jessy. Todos. Anunciamos que íbamos a estar acá en Venga la Tarde y todos estaban prendidos ahí, todos a full. Así que bueno, para todo lo que es redes sociales, simplemente Jessica Tamara, Jessica Tamara OK, Jessica Tamara Oficial y estoy en contacto permanentemente con vos. Así que gracias a todos, a todos mis fanáticos, gracias por tanto amor, por tanto respeto y por tanto cariño y por parrandear toda mi cumbia. Toda tu cumbia. Bueno, en cuanto nos queda el programa, casi nada. Nos queda para, vamos a zumbiar. Hacés zumbas, Jessica, vos también, me imagino. Sí, sí, de vez en cuando se puede. Pero con tacos, profesor. Se puede, se puede. Así se puede. Qué malo, profesor. Ahí dice la productora. Y nosotros atrás. Venga Oscar Avellaneda. Karina, que es tu alumna. Para, para. Oscar Avellaneda. Para el estancamiento, chicos. Vos ahí adelante. Andá que yo paso atrás para reírme de ustedes, vamos. A ver. Nadie quiere pasar. Andá vos adelante ahí. Vos, yo cara ahí. Se lo voy a enseñar para que salga más o menos. Dale. Música, señor musicalizador. A ver, vamos. A ver, 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 suelta. Relajamos, suelta el volumen. Arriba. Más arriba. No, poneme otro. Otro poneme, Daddy Yankee, poneme, se va a ir a buscar. ¿Quién? Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. A ver, ¿cuál es Daddy Yankee? Pero, ¿cómo nos precalentamos, profe? A ver. Vamos ahí marchando, suavecito. Ajá. Ahí suavecito, marchamos, marchamos. Este es fácil, porque quieras poder marchar ahí. Ajá, ahí. Y la manito va acá, la manito va ahí, ahí. Eso, ahí. Es muy fácil. Mirá, con la pierna izquierda salimos adelante. Uno ahí. Suavecito, ¿verdad? Ajá. Muy fácil, ¿cierto? Y ahora vamos a cambiar con la pierna derecha un pasito acá. Bueno, la gente con la pierna izquierda está, obviamente, estamos haciendo el peco ahí. Eso, acá. Y acá se viene el trotecito, acá viene la parte firme, mirá. Ta, 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 ta. Acá hay que empezar a trotar, a trotar, a trotar, a trabajar un poquito más de gusto. Vamos a pasar abajo acá y hacemos más picadito ahí. Ahí marchamos, marchamos, marchamos ahí. Perfecto acá. Eso, ahí está. ¿Es fácil o no? ¿Verdad? Hasta aquí viene fácil. Vamos a hacer el borrachito, mirá. ¿Cómo vas un borrachito? Adelante. Dale, maestra, porque sabe. Está acá, ahí. Pa, pa, ok. ¿Estamos ahí? Pa, pa. Fácil o no? No, la que no funciona, la maestra. Ahí está. A uno no me falta un GPS por acá, pero estamos bien, estamos bien. Oscar, está ahí. El GPS que estaban oficiando acá. Guillermo Perdigón. Perfecto, ahí. Excelente. A ver en la casa la gente. Un poquito de palma siempre viene bien acá. Va, va, va. ¡Va América Tucumán! Eso, ahí está. Perfecto, hay mucho sabor acá, me gusta, ¿eh? Va. ¿Estamos, estamos? Bueno, cortito acá, al lado, acá. Al lado, ahí. Al lado, ahí. Ponemos bracito y trabajamos un poquito de espectoral ahí. Aquí. Duro acá. No, ahí ya no. Duro ahí. ¡Tengo un taco! Pero venimos bien, perfecto. Ahí está. Eso, acá. Ahí marchamos de nuevo, ahí. Vamos a hacer el paso en B acá. Abrimos acá. Eso, acá. Miña Karina la rompe, te digo. No, una genial. Vamos, ya, ya entró en calor Oscar Avellaneda. Ahí sale, ahí sale. Y si hacemos más trabajo. Se entró en color Emiliano Falchi. Un poquito de glúteo acá. Pum, acá. Esa. Ta, ta. Eso, ahí. ¿Quién es? Bien ahí. ¡Llamarlo al quiropráctico! Eso. Llamarlo. Perfecto ahí. Vamos acá. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y siempre la paneta viene bien para vengar. Muy bien, amigo. Ahí está. Pará. ¿Y esto cuánto se practica? ¿Cuánto tiempo dura? Es una hora de esto y más fuerte también. Sí. ¿Cómo estamos, Oscarcito? ¿Está bien, Oscar? Emiliano, ¿cómo terminaste? Vamos al cambio, por favor. ¿Sí? Bueno. No, Karina, una maestra usted. La rompe toda. Bueno. Perfecto. Entonces, en las redes sociales te buscamos. Ahí hubo mi dieta y ya está. Y así. Perfecto. Bueno, terminamos la primera semana, chicos. Vamos todavía. Bueno, y cerramos agradeciendo a Emiliano Falchi. Buen fin de semana. Oscar Avellaneda, Karina Ponce. Buen fin de semana. Señor Mendieta. Muchas gracias. Queremos recordarles que mañana el equipo de Venga la Tarde va a estar en Simoca. Bien. ¿A qué hora me pasás a buscar? No sé, es cuando me levante. Bueno. Pero bueno, serán como a las 11 por ahí. A 11.30 estamos por Simoca, ahí cubriendo un poco de todo lo que tiene esa bella ciudad y principalmente todos los emprendedores. Atención a los emprendedores. Muy bien. Nos vamos a ir a pura fiesta con ella porque así celebramos nuestra llegada a América Tucumán en esta primera semana de Venga la Tarde. Exactamente. Que tenga un hermoso fin de semana. Nos quedamos con ella, bailando con la reina. Esa es la gran señora Jessica Tamara. ¡Hasta el lunes, chao!